La comunidad de Baltierrilla, en Salamanca, vibró con la visita de la precandidata Livia Denise García Muñoz Ledo. La esperanza de un nuevo comienzo para Guanajuato conquistó el corazón de más de 2.000 panistas salmantinos que demostraron su respaldo al mejor proyecto. No vamos a dejar de escuchar a ustedes que son nuestros jefes, que son nuestras jefas, porque requiere mucho más valor escuchar que hablar. Eso es lo que queremos desde el gobierno. Un gobierno sensible que entienda a la gente, un gobierno cercano que sepa que el trabajo está ahí donde está la gente. Yo sé que aquí en Salamanca tenemos muchas aliadas, muchos aliados en este camino de construir un mejor Guanajuato. Porque este movimiento ya nadie lo para. Que se escuche, que se escuche fuerte, porque Salamanca ya desde hoy está pintado de azul. Y no puedo más que ser agradecida con Salamanca y decirles que vamos juntos por el mejor proyecto para Guanajuato, que este estado, que este municipio se va a pintar de esperanza, se va a pintar de azul y que lograremos ganar y lograremos lo mejor para Guanajuato. ¡Muchísimas gracias! Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.